Hola, te doy la bienvenida a este segundo módulo donde hablaremos de la gestión de la frustración y del estrés. En esta primera unidad comenzaremos comprendiendo la frustración y el estrés. Yo soy Blanca Corredor, soy psicóloga, coach, ontológico profesional y facilitadora experiencial. Y estoy aquí para acompañarte en esta lección. Vamos a comenzar compartiéndote cuáles son los resultados de aprendizaje que esperamos después de esta unidad. Al finalizar, queremos que tú estés en capacidad de comprender y de interiorizar tanto la frustración como el estrés para que puedas identificar cuál es el impacto que tiene en tu bienestar personal y también en tu desempeño profesional. Y para ello vamos a desarrollar cuatro ejes temáticos. El primero de ellos, que corresponde a esta lección, estaremos hablando de la definición y las características del estrés y de la frustración. En el segundo hablaremos de las causas y las consecuencias tanto del estrés como de la frustración. En el tercero vamos a identificar cuáles son los desencadenantes personales de la frustración y del estrés. Y para finalizar, haremos conciencia del impacto que tiene el estrés y la frustración en tu bienestar personal y profesional. Comencemos. Vamos a empezar entonces definiendo y encontrando las características del estrés y de la frustración. Y para eso te propongo un primer ejercicio. Vas a respirar profundo y vas a cerrar tus ojos un momento. Vas a recordar una situación que para ti haya sido muy estresante. Si es reciente, muchísimo mejor. Y también vas a traer a tu vida una situación en la que hayas sentido un alto nivel de frustración. Por algo que tal vez no pudiste conseguir, vas a recordar esa situación durante un momento. Y ahora te invito a que tengas a la mano una libreta de notas, algo con que escribir. Y te voy a dar 30 segundos para que escribas, no tanto las situaciones, porque esas las revisaremos más adelante. Pero sí, a partir de eso que acabas de traer a tu memoria, escribas qué es para ti el estrés y qué es para ti la frustración. ¿Cuál es tu propia definición? Te doy 30 segundos y nos vemos ahora. Te doy 30 segundos y nos vemos en el próximo video. Listo, ya estamos de vuelta con este ejercicio y vamos a revisar tu propia definición de estrés y de frustración. Vas a pensar qué elementos tomaste en cuenta para crear tu propia definición de estrés. Y vamos a ver si se parece en algo a esta que te voy a compartir. El estrés es cualquier experiencia emocional molesta que venga acompañada de cambios bioquímicos, fisiológicos y conductuales predecibles. Tal vez esta es una definición bastante académica, pero vamos a ver si se parece en algo a lo que tú escribiste. Comencemos. Es una experiencia emocional molesta. Yo le acompañaría e incómoda que además cuando la sentimos está acompañada de esos cambios bioquímicos, fisiológicos o conductuales. Es decir, tú las sientes en el cuerpo. Te das cuenta porque tienes algún dolor, porque tienes algún cansancio, porque pierdes la memoria, tal vez porque empiezas a actuar de manera diferente. Y vamos a mirar cuáles son los tipos de estrés y cuáles son las características, porque aquí te voy a presentar dos clasificaciones. Podemos mirar el estrés según la intensidad y la duración del mismo, pero también lo podemos clasificar de acuerdo a tu propia percepción subjetiva de bienestar o malestar. ¿Cómo es eso? De acuerdo a qué tan intenso es el estrés y cuánto tiempo dura, tú puedes estar sintiendo un estrés agudo, un estrés agudo episodico o un estrés crónico. Y ya vamos a ver las características de cada uno de ellos. Pero también esto depende de cómo tú te vivas la situación de estrés. Y ahí podemos hablar del distrés o del eustrés. Miremos cada uno de ellos. Comencemos por el estrés agudo. El estrés agudo es aquel que surge de las exigencias o de las presiones que nosotros mismos nos imponemos o que los demás, las circunstancias, nos imponen. Este estrés en pequeñas dosis puede resultar favorable, porque es como esa presión que tú sientes para hacer las cosas rápidamente y para hacerlas bien. Pero el problema es que cuando es demasiado, ya resulta agotador y ya resulta un poco perjudicial. Pero el estrés agudo podemos sentirlo y tal vez no sea tan desagradable. El estrés agudo episodico ya es cuando empezamos a mantener durante mucho tiempo esta situación de estrés. Entonces terminamos sintiéndonos atrapados, atrapadas en una espiral excesiva de responsabilidades que además se acompaña por una presión autoimpuesta que genera una crisis continua. No sé si te ha pasado que a veces sientes que tienes demasiada sobrecarga de trabajo, que estás sobresaturado, que te sientes desbordada por todo lo que tienes que hacer. Y ojo, son personas que siempre están apuradas y que a veces responden de manera agresiva, de manera irritable o de manera hostil. Entonces, obsérvate, si estás viviendo esa situación, tal vez ya estás en un estrés agudo episodico. Y el estrés crónico ya es ese estrés que permanece durante un periodo de tiempo prolongado. Es el que surge cuando una persona ya no ve salida una situación y empieza a perder la esperanza y abandona entonces la búsqueda de soluciones. Pero aquí ya estamos hablando de situaciones un poco más dramáticas, cuando la persona está en una situación de vulnerabilidad, tal vez cuando está en una cárcel o en una guerra, o tiene una enfermedad demasiado grave, o tal vez está viviendo situaciones de extrema pobreza. Allí ya estaríamos hablando de un estrés crónico. Esto de acuerdo a la intensidad y la duración. Pero te decía que también se puede clasificar de acuerdo a cómo tú te vivas la experiencia estresante. Entonces, el estrés que más conocemos es el distrés, que es ese estado de tensión psíquica que nos causa malestar, que nos causa disgusto o tristeza o incomodidad. Y lo más importante es que nos desgasta de manera desmedida y a veces innecesaria. Terminamos agotados, agotadas al final del día porque, decimos, estamos demasiado estresados o estresadas. Este es el más común, pero ojo, porque hay otro estrés, el eustrés. No sé si habías escuchado estas dos últimas palabras, quiero que te empieces a familiarizar con ellas, porque el eustrés es un estado de tensión psíquica que nos activa, que nos mueve a realizar actividades en búsqueda de una sensación de satisfacción. Puede ser una gratificación, puede ser sencillamente sentirnos exitosos o exitosas, puede ser ganar reconocimiento, entre otras cosas. Pero este eustrés es considerado como el estrés positivo, contrario del distrés que se llama como el estrés negativo. El eustrés es esa motivación, esa fuercita, ese motor que te dice, ya se me va a vencer el tiempo para entregar el proyecto, para entregar el informe y te moviliza a hacerlo rápidamente y hacerlo muy bien. Hay personas que funcionan muy bien con este tipo de estrés, pero es porque su propia experiencia les permite vivirlo así. Vamos a pasar entonces a la frustración. Revisa también la definición que tienes allí a ver si se parece a esta. La frustración es la respuesta emocional común, es decir, es muy frecuente que experimentamos cuando tenemos un deseo, una necesidad o un impulso y no logramos satisfacerlo. Básicamente eso es lo que nos genera una frustración. Y las características dependen de qué tan alta o baja tolerancia a la frustración tú puedas tener. Las personas con baja tolerancia a la frustración, vamos a ver si te identificas aquí, son personas impulsivas, son personas impacientes, quieren todo para allá, quieren todo a su manera y son personas muy exigentes. Así que cualquier límite lo consideran como injusto, ya que va en contra de sus propios intereses o sus deseos y esto genera que entren fácilmente en conflicto con las situaciones o con otras personas. Son personas que fácilmente se desmotivan ante cualquier dificultad. Y esto también termina estando muy asociado a un estrés permanente. Mientras que las personas con alta tolerancia a la frustración se caracterizan por ser personas un poco más reflexivas, un poco más pacientes, no andan tan deprisa, no son tan exigentes, son más bien empáticas y se permiten cierta flexibilidad. Entonces son personas que afrontan adecuadamente las situaciones desafiantes o las situaciones difíciles. Entonces generalmente son personas que tienen sentido del humor, entonces se la toman de manera más fresca, más sencilla, porque mantienen ese estado de ánimo aún cuando no se cumplan sus expectativas. Las cosas no salieron bien, pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿Volvamos a empezar? ¿Tienen capacidad de resiliencia? O sencillamente dicen, bueno, no puedes saber, pero intentémoslo de nuevo. Bueno, aquí también es importante que tú revises tus propias características para saber si tienes alta o baja tolerancia a la frustración. Y aquí viene la actividad práctica. Te invito a que revises nuevamente los tipos de estrés existentes y identifiques cuál está más frecuente en tu vida, tanto a nivel de duración e intensidad como a nivel de cómo te percibes y cómo te vives tú las situaciones estresantes. Dos, identifica si eres una persona con alta o con baja tolerancia a la frustración de acuerdo a lo que acabamos de revisar. Y tres, lo más importante, en tu libreta de notas, escribe de qué te diste cuenta después de hacer esa revisión. Y escribe también a qué te invita esto que descubriste, que podrías comenzar a ser diferente a partir de esto que descubriste o que puedes mantener si te diste cuenta que está bien el manejo que haces del estrés y de la frustración. Esto es lo que quería compartirte en este video. Nos vemos en la próxima lección. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!